El próximo fin de semana, a partir del viernes 16, fin de semana largo, se extenderá hasta el lunes 19, se llevará a cabo una nueva edición del torneo de fútbol Los Cuervitos. Se va a desarrollar en el predio que posee Central Norte, en el doctor Luis Güemes. Contaban algunas autoridades lo que va a ser la participación de diferentes equipos que llegarán para concretar esta nueva edición de este prestigioso torneo. También en San Antonio están organizando un torneo de fútbol 5 para los más jóvenes. En principio se iba a disputar en estos días, finalmente se decidió reprogramar el torneo para el lunes 26 de este mismo mes, teniendo en cuenta el frío, que pasa un poco para que los chicos puedan disfrutar y no tengan que sufrir las bajas temperaturas. Y también lo que pasó el último fin de semana, se cerró el torneo Apertura de este torneo AFIS, con una convocatoria interesante, con 11 equipos que han tenido un rodaje más que completo, teniendo en cuenta que juegan todos los fines de semana las escuelitas del fútbol local. Nosotros estuvimos presentes en lo que fue la entrega de los reconocimientos. Cada chico se llevó un trofeo, esto es más que valorable. Un esfuerzo grande que se hace desde la organización de AFIS. Nosotros estuvimos y tomamos la palabra del profesor José Tolava, entrenador de las escuelitas de fútbol Los Albitos, que nos contó un poco cómo se desarrolló este torneo que culminó. Gracias a Dios se está dando por finalizado este torneo Apertura, denominado Daniel Hidalgo, quien fue un referente del fútbol de Salta, del Club San Antonio. En nombre de él, bueno, fue designado este torneo infantil, con la participación de 11 clubes de Salta, Capital. Bueno, por ahí no voy a nombrar a todos, pero bueno, se agradece también a los clubes chicos, el Karol, Arsenal, son escuelitas de fútbol, el Porvenir, que no llegan a ser clubes que participan en la Liga Salteña, pero bueno, dan la participación acá en la AFIS todos los sábados jugamos acá en el Club Cachorro nosotros a la mañana. Bueno, profe, ¿cuántos chicos más o menos participaron de este torneo? Son mil chicos los que participan en este torneo Apertura, y bueno, se va a distinguir a cada alumno, a cada niño que participa con un trofeo individual, que bueno, son los que están viendo acá, y después de primero al cuarto puesto, para las instituciones, como salieron en el destacado mérito, en la participación de cada categoría. Bueno, estamos viendo trofeos de todo tipo, pero lo más importante es que intuyo que cada chico se va a llevar su trofeo, ¿eso es importante también decirlo? Exactamente, es lo fundamental, como dije, bueno, se premia el primero al cuarto puesto institucional, y después hay mil trofeos, uno para cada niño, los trofeos, bueno, son méritos de todo el esfuerzo que hacen los profes, los padres, que vienen todos los sábados a apoyar acá a la AFIS, bueno, tratamos de que esto vaya creciendo, año a año, ya tenemos previsto lanzar el torneo Clausura, el último fin de semana de agosto, y hacer el cierre antes de diciembre.